Hola amigos de Automundo, nuevamente bienvenidos a Mitsuyo Automotriz en esta oportunidad los saluda Alonso Gómez, asesor comercial de camiones y buses Gino para presentar las novedades que tenemos para nuestro modelo GH Long como ya conocemos, este camión cuenta con un potente motor propio de la marca de 260 PS de potencia a 2500 revoluciones y un torque máximo de 81 kilogramos fuerza metro a 1500 revoluciones además su transmisión es de 9 velocidades más reversa con selector y un embrague monodisco de 380 milímetros autoajustable esto le va a brindar un alto nivel de seguridad a su operación su tanque de combustible es de 390 litros que es casi el doble si lo comparamos a su antecesor como ustedes verán, este camión cuenta con un chasis que ya viene con los orificios predeterminados cada 5 centímetros esto le va a permitir hacer modificaciones que ustedes requieran tanto en el montaje de su carrecería o en el equipamiento que ustedes necesiten así como evitar perforaciones que sean invasivas para el chasis y que lo puedan deteriorar esto va a alargar la vida útil de su unidad es un detalle bastante importante este camión cuenta con un sistema de frenos full aire cuyos tambores son autoajustables esto ayudará también a la seguridad de su operación los neumáticos de este camión son de medida 11R22.5 neumáticos sin cámara y labrado mixto en toda posición esto permitirá que se puedan rotar tanto los neumáticos delanteros como los posteriores de manera indistinta y así disminuir el costo operativo ahora hablemos de la novedad que trae Gino para ustedes que es el Gino Connect sistema de telemetría propio de la marca que le permitirá a nuestros usuarios tener el control total de sus unidades como así ustedes desde su teléfono o desde su laptop podrán estar conectados a su camión y poder monitorear tanto la posición si la unidad está con el motor encendido apagado tener avisos ya prefijados por nosotros tales como tiempo de relente avisos de sobrecalentamiento consumo instantáneo y en tiempo real de su unidad y muchas otras alertas que podemos configurar especialmente para ustedes Amigo Gino Tero no olvides que también podemos ayudarte con el financiamiento de tu nuevo camión acércate a nuestro local de Perretera Central 1283 Santa Anita donde encontrarás un ejecutivo de MAF Perú financiera de Toyota del Perú quien te podrá asesorar y orientar sobre los pasos a seguir para que puedas obtener un nuevo crédito con nosotros si necesitan mayor información respecto a nuestros productos pueden visitar nuestra página web www.mitsuiautomotriz.com o en nuestras redes sociales como Gino Mitsui también pueden visitarnos en nuestro único local ubicado en Carretera Central 1283 Santa Anita donde nuestro equipo de asesores de venta altamente calificados estarán esperándolos gustosos en atenderlos www.mitsuiautomotriz.com 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 Gracias.